Hola gente linda, ¿cómo va? Mi nombre es Marcelo y este es mi canal Sapo de Otroposo, bienvenidos. Hoy les quería hablar acerca de Noruega, cómo es la Navidad en Noruega, cómo se celebran las compañías, las empresas, en general, las escuelas, en todos lados. Bueno, y el Julebur, la fiesta de Navidad en Noruega. Me ven aquí con la corbatita, la facha acá. Así es como fui yo este año a Julebur, a la fiesta. Es una noche de lujo, de fantasía. Es realmente muy lindo, lo celebran aquí. Y siempre la gente, las compañías alquilan un local o un restaurante o a veces vamos a las montañas, a Gensedal. Gensedal. Es el lugar, Scandinavian Alps. Acá pueden ver una vista más o menos panorámica. Está muy bueno, está muy bueno este lugar. Si quieren venir a Noruega, acá les recomiendo esquiar. Es algo, fuf, mucha gente viene aquí. Gensedal. Sí, está muy bueno. Acá pueden ver el slop, donde la gente hace el esquí. Es un lugar muy lindo acá en Noruega, con la nieve. Y es algo, realmente, una vez al año acá las compañías realmente celebran muy lindo. Y no solamente las compañías, las escuelas, los hospitales, o sea, en cualquier lugar que la gente trabaje, siempre se organizan y hacen este tipo de actividad. Un Julebur, donde la gente se reúne y se pone a conversar y a comer, a disfrutar de las comidas aquí de Noruega. Las comidas típicas, que ya les voy a comentar. Bueno, es una noche donde los chicos o los caballeros se ponen su mejor traje, su mejor corbata. Se preparan muy bien. Las mujeres, las chicas también, se ponen tacones altos o lindos vestidos, muy elegantes. Las mujeres, 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 las mujeres Mucho lujo, mucho lujo en esa noche Y es algo, les quiero comentar mis experiencias que tuve aquí Porque también en Inglaterra también tuve fiestas de Navidad Fiestas así muy lindas que organizan, me acuerdo, allá en Londres Pero aquí realmente que la pasan súper mejor Súper mejor con las experiencias en las montañas, con la nieve Uy, está muy bueno, cambió el nivel aquí en el norte, en Noruega Y acá están los osos, ahí en la entrada del hotel, en Gensedan Muy bueno, muy buena Y acá el gaupe, un gato muy típico de Noruega Y aquí los esquís, claro, a full, full esquís Claro, y cuando vas a las montañas, la compañía alquila por el fin de semana O sea, comienza el viernes y regresas el domingo Es una cosa así muy especial Pero no todo es fiesta, no sé, cada vez fiesta Pero en el día haces actividades con tus colegas No sé, hay muchas actividades Y también hay presentaciones de qué la compañía va a hacer en el año Y cosas así, ¿no? No es que sos fiesta y nos olvidamos de todo No, 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 es algo muy lindo Pero son curiosidades Como por ejemplo, podés dormir Tenés que compartir la habitación con tu jefe O tu jefa, o tu colega No importa, no hay distinción Siempre es una lotería Te toque quien te toque en la habitación Y es muy bueno, ¿no? Porque lo que me gusta aquí de Noruega Es que no hay como una jerarquía Que el jefe no Que me voy a alquilar un penthouse Y él, no, no Todos son aquí una Realmente es una No hay jerarquía Es todo al mismo nivel Todo muy bueno Claro, con el alcohol Uno pierde la timidez Y los colegas Las colegas Comienzan a hacer muchas anécdotas Y está bueno, ¿no? Uno pierde la timidez Y habla Y baila Ahora les quería comentar Un par de anécdotas De lo que me pasó En este Yuleburg De este año O del año pasado Y ahora les comento O sea que cuando vas a las montañas Lo que pasa en el Yuleburg Solamente se queda en el Yuleburg O sea que Cualquier cosa que pase ahí Solo se queda ahí Es un poco de las reglas de Las Vegas Lo que pasa allá Se queda allá Porque claro Sería un poco raro Después de una fiesta Que se yo Al día siguiente O el lunes Que comenzar el laburo Empezar a hablar de eso Es un poco No lo recomiendo Bueno, acá va a ser la fiesta Y vámonos Acá va a ser la fiesta Bueno, mi experiencia Que tuve Allá En Sedal Las montañas Porque yo cuando vine No sabía esquiar Entonces Fue mi primera vez De esquiar Y estaba muy bueno O sea Yo no le tengo miedo A esquiar Y me mandé Con todo Y me caí un par de veces Claro, obviamente Pero muy lindo Muy lindo esquiar Estuvo muy bueno Me encantó Claro, ahí también Hay colegas Que saben muy bien Y te ayudan Te enseñan Te instruyen Y colegas también Que están igual que uno Que nunca esquiaron Pero bueno Después de un día así Arduo Pasa lo bueno Que en las montañas Y pasa el jacuzzi Arriba En las terrazas Con las montañas A todo alrededor Con la nieve O sea Pero el jacuzzi Estás totalmente Bien Estás cal... ¿Cómo se dice? Warm Caliente Estás calientito Estás todo bien En el agua Y después La locura La gente lo que hace Es salir del agua Caliente del jacuzzi Y tirarte la nieve Y va Estás ahí Por cinco minutos Y volver al jacuzzi Es una locura Pero es una experiencia Que está buena Yo la recomiendo Parece que es saludable La gente acá Todo el mundo lo hace Pero muy bueno Muy bueno Bueno y un día Regresando del jacuzzi O de las actividades Fui a la piscina Hay una piscina muy buena También en el hotel Ahí en Gensedad O Nure Fiel Y resulta que Mi jefe Estaba ahí ¿No? Mi jefe Y todo bien Nos fuimos a bañar En el En el swimming pool En la pileta En la piscina Y después tenés sauna Ahí entonces Estás con tu jefe O con tus colegas Y no hay drama ¿No? No hay drama para nada Y también vas a A las duchas Totalmente desnudo No hay ningún problema Está todo el mundo en bolas No hay drama Claro que no Es un poco raro Porque ver en bolas A tu jefe O tu colega Pero de lo más normal La gente Estaba con mi jefe Hablando Todo el tiempo hablando El tiempo Normal Todo hablando ¿Cómo andás? ¿Qué tal? La familia La semana Black Friday Ahora es Black Friday La semana que todo está de oferta Y no he parado de hablar El tiempo Y yo Normal Yo estoy acostumbrado También Pero bueno Es algo Que les quería comentar Que Si algún día Trabajan aquí Y van a una empresa Y me llevan a montañas Y Claro Te toca bañarte Con alguien Pues Es Es normal Es como venimos al mundo Y no hay No hay ningún problema Muy Muy bueno Bueno Y también les quería comentar En la noche De gala En la noche donde Donde vas a bailar Y todo eso A comer A cenar Resulta que una vez Estuve bailando Con una Una colega De Bulgaria Se debía bailar Muy bien La salsa Resulta Porque había hecho Clases de salsa Que se yo Y yo Tengo mi swing Un poco Bailo un poco De salsa De tango De cumbia No No Pero claro Tengo Tengo algo en sí No sé Es algo que está En el ADN Supongo Me puse a bailar Con la chica De Bulgaria Y estábamos así ¿No? Así Pa' acá Pa' allá Pa' allá Fa 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 Estaba así ¿No? Y de pronto No sé Era un Pasó un minuto Y toda la gente Volteaba Y al final Me quedan Solo los dos Bailando En el medio Y Y Los estaban Nos estaban Filmando Tomando fotos Porque era La gente de aquí De Escandinavia No No ven eso En general ¿No? Y estaban muy contentos Y Y Y Y alegres Y Y aplaudiendo Y todo Así que Si venís aquí Te pones a bailar Salsa O tango Vas a darla ahora La vas a pasar Muy bien Todas las chicas Van a querer bailar con vos Y ¿Qué más? Las comidas Claro Acá Normalmente Se elige Ribe Que es cerdo O chancho Que lo hace muy muy bien Al horno O si Está muy bueno Ahora les muestro la foto por ahí Está por acá También Las El Pinnis shot Que es tipo Cordero Digamos Costilla de cordero Una cosa así Que también está muy bueno Carne Y Al final Lutefisk Lutefisk Es un No me gustó mucho Realmente Es pescado Es pez Pero es medio gelatinoso Y lo comen con bacon Si No 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 me gusta mucho Pero Si Está muy bueno Las comidas Bien acompañadas Con las Las patatas O Las papas Y ensaladas Y Después siempre tenés el postre Y No Está todo muy bueno Y Este año Fui con mi sombrero de tango Porque Resulta que La Digamos que el tema El theme De la fiesta Era Representar a tu A tu país De donde venís Que se yo Al sur La gente Se puso No sé Si venís Si eres de De la India Te pones tu Tu vestido Así Tipo de India O de la China O Si De donde vengas Tenías Los vestidos Típicos Entonces Yo Me fui Con Para mí Fue muy fácil Ponerme sombrero Y Un poco De De Tango Enseñando A bailar tango A la gente Bueno Si les gustó El video Comenten Denle me gusta Compartan Con la gente Con sus amigos Siempre estoy abierto A sus sugerencias Y nada Gracias Gracias Realmente Gracias A todos Allá Y Hasta el próximo video ¡Gracias!